No me digas que eres mi amiga Cuando te amo, mi amor No te hagas la inocente Lo que yo quiero es tu pasión Ven, ven a mí, validosa, validosa Mi obsesión, mi tentación Mis sentimientos son transparentes Tú, en cambio, te ríes de mí Eres duelo y egoísta Pero estoy la copia Ven, ven a mí, validosa, validosa Sin mi obsesión, mi tentación No puedo desistir Tú eres canto, preciosa Tú eres mi tentación Ven, ven a mí, validosa, validosa Sin mi obsesión, mi tentación Juegas con mis sentimientos Como gato, con razón Eres duelo y egoísta Pero eres mi tentación No puedo desistir No puedo desistir Tú eres canto, preciosa Tú eres mi tentación Ven, ven a mí, validosa, validosa Mi obsesión, mi tentación Mi obsesión, mi tentación V, ven a mí, validosa, validosa Min obsesión, mi tentación Beben a mí, validosa, validosa Mi obsesión, mi tentación Beben a mí, validosa, validosa Mi obsesión, mi tentación Beben a mí, validosa